Aquí no es ni Louis Vuitton, ni Gucci, ni cualquier marca de estas caras y conocidas internacionalmente. Aquí un traje de Rumanía y puede ser que te quedes quebrado, fácilmente puede ser. Y en este momento nos encontramos en la región de Maramuresh, para que nos situemos bien donde andamos. Además que bueno, estamos en Rumanía. Esta es una zona muy cerca, de hecho vecina, con la famosa región de Transilvania. Y además al norte con el país de Ucrania. Bueno, en esta región es muy famosa porque aquí se conservan muy bien las tradiciones. De hecho, en este momento donde nos encontramos, que es un hotel o pensión, como tú les quieres decir. Este es un hotel realmente como muy típico. Es como entrar en una casa de un pueblo. O sea, que te dejan las puertas abiertas para que tú entres. De hecho, miren, allá atrás, y además muy arriba, está la torre de la iglesia que está en el cementerio. O sea, estamos aquí vecinos, vecinos, con el cementerio. Pero bueno, ahora lo que les quiero enseñar es la habitación donde nos quedamos a dormir. Vénganse, vénganse, pasen. Primero, esto es importante para que no pasen los mosquitos. Esa es una cuestión muy importante. Y miren, para que tengan una vista rápida, así es una sala común de aquí del hotel. O más bien, dicho, un comedor. Porque miren, acá también te puedes cocinar algo, en caso que te traes algo, allí rápido te haces unos tacos. Así que ya no será nada tradicional de Rumanía. Bueno, pero podría ser. Pero bueno, para que les explique mejor qué significa todo esto, esto va a ser en un ratito. Ahora, vamos en la habitación. ¿Están listos para entrar? Bienvenidos a nuestra habitación de una pensión. Lo que les quiero enseñar realmente en esta habitación es que, como es muy típica, miren, o sea, aquí tenemos una alfombra de pared. O sea, no es una alfombra para poner aquí en el piso. Además que esto también es muy típico. Esto se llama Preche. Pero más bien en mi región. Aquí no sé si se diría de otra forma. También está hecho manualmente. Y esto también está hecho manualmente. Pero esto se pone en la pared porque hace mucho frío en invierno. Entonces, para que se sienta más calorcito, también ponen una alfombra en la pared. Aquí lo que tenemos de que si tienes un poquito más de frío en la noche, te pones esto encima y así te va a dar calor. Porque esto está 100% hecho de lana. Entonces, con esto, de seguro no tienes frío. Y miren, algo muy típico y de hecho que me acuerdo de la casa de mi abuela es esto. Que esto es una decoración que se pone encima o de un cuadro, como en este momento. O también se puede poner como encima de una tele o también encima de un plato. Y así se ve como más decorativo y también todo lo que vemos aquí está hecho a mano. Inclusive lo que tenemos acá... Vamos a hacer la cortita. Es una sopa. Más bien dicho en español, una chimenea. Aquí nos podemos calentar. Porque, bueno, ahorita no. Porque aún es septiembre. Mira, yo ando en patrones cortos. Estábamos bien. Pero ya en un mes es necesario que esto funcione. Pero, bueno, ahora sí vamos a conocer más cosas de por acá. Y ahora nos encontramos de regreso afuera. De hecho, miren, allá está el patio. Y también nuestra habitación. Nada más que eso está dentro de la casa. Y ahora aquí, este lugar, o sea, miren, además que es bastante grande. Es como el comedor. Más bien dicho, es para que te eches una plática. Que te eches el chal, ¿sabes? Echar el chal. Algo así. Porque, de hecho, eso decimos otros anoche. Con la dueña de esta pensión anduvimos platicando. Y de plática en plática lo que sucedió es que nos dijo que ella tiene trajes típicos tradicionales de aquí de Rumanía. Bueno, como se ve detrás mía, esta es de mujer y esta de allá es de hombre. Y no nada más que los tiene expuestos, sino también que me dijo que si yo deseo, puedo vestirme en uno de ellos. Y yo dije, claro, de mi parte sería un honor de que por primera vez en mi vida me vaya a vestir con un traje tradicional de Rumanía. De hecho, miren, lo tenemos aquí. Y pues, ahorita en unos segunditos para ustedes me van a ver ya como rumana, pero rumana de verdad. ¡Chan, chan, chan, chan! Ya estoy ahorita, no nada más rumana por dentro, sino por primera vez en mi vida estoy rumana también por fuera, porque por primera vez en mi vida me estoy vistiendo con un traje tradicional rumano. ¿Qué les parece? Me gusta la verdad, ¿eh? O sea, siento que esto se me cae. Pero me gusta. Miren, o sea, este traje, muy típico de esta zona, es compuesto de esto que cubre la cabeza, o sea, miren. Esto se llama batik. También la camisa, de hecho, esta camisa, ustedes dirán, es como cortita, tiene como muchos detalles bonitos. Todo esto está hecho a mano, o sea, todo esto es handmade, como se suele decir. Pero esta camisa es muy larga, de hecho, miren. Esto es la camisa. O sea, fácilmente puede ser también mi vestido, la verdad. Y también tenemos el vestido que es color verde. Y yo lo que me he puesto aquí, un accesorio, es la bolsita. Esta bolsita es hecha de 100% de lana. Y yo dije, a ver, ¿qué se puede poner una chava ya en 2021 en una bolsita? Si no, el celular, ¿no? Había que poner el celular. De hecho, miren, esto, este traje, es de la dueña de aquí, del hotel. Y ayer, cuando platicamos en la nochecita, le pregunté por curiosidad, a ver, ¿cuánto cuesta realmente un traje típico? Porque yo no tenía idea de cuánto cuesta. Y me dice, miren, la camisa, o sea, empieza desde mil euros. Cuando realmente las cosas se ponen muy caras, lo que pasa es que ya no lo dicen en leurumano, que es la moneda de Rumanía. Si ya no lo pone en euros. Porque dicen, depende mucho de los detalles, si tiene mucho bordado o no. Esta, yo diría que no tiene mucho, pero quién sabe, ¿no? Y dicen que realmente como el conjunto, o sea, la falda, la camisa y el batik, dice que puede costar hasta seis mil dólares. Dije, no. Si en algún momento se me pasaba por la cabeza poder comprarme un traje típico, en ese momento se me expumó todas las posibilidades. Porque, no, o sea, no, no podré comprarlo. O sea, aquí no es ni Louis Vuitton, ni Gucci, ni cualquier marca de estas caras y conocidas internacionalmente. Aquí un traje de Rumanía y puede ser que te quedes quebrado, ¿eh? Fácilmente puede ser. Uy, si se me cayó este. Pero bueno, de hecho, este traje es que es de generación en generación. O sea, eso lo hace también más caro. Mínimo este, porque es del hotel, como les he dicho, este tiene mínimo 70 años. Entonces, hay que tener mucho cuidado con él. La verdad, yo estoy honorada de poder vestirla por primera vez y que tenga también como tanta historia. Y ahora sí, a seguir viendo más cosas de este hotel. Ah, es enfrente. Sí, es que si lo tienes así enfrente es como para las señoras. Soy una señora, ¿va? ¿Por qué estoy casada? Porque si lo pones detrás es como para las chavas, para la generación más joven. Entonces, así se lo lleva, por ejemplo, mi abuela. Así se lo lleva, así, del ladito. Bueno, ahora también nos encontramos en el patio, nada más que del otro lado del patio. Y miren, vénganse. Aquí está como la habitación, aunque realmente está fuera de trabajo. Lo que pasa aquí es que esta herramienta que vemos aquí, que es gigantesca y de seguro pesa un buen. Esto lo que hace es, o esto, por ejemplo, que es un tapete, que de hecho lo vimos en la habitación, nada más que eso es diferente. O lo que hace, de hecho, justo en este momento, lo que hace son este. Es una bolsa y justo este modelo lo va a hacer. Así que, ya me enseñó a la señora un poquito de cómo se hace. A ver, eh. Dice que lo más importante aquí es esos pedagos que están aquí. Dice, es importante que vayan en un orden. Ahora, si aprendí ese orden, no sé, pero lo vamos a ver en este momento. Entonces, nos vamos a tomar esto, que es el hilo de 100% de lana. De hecho, miren, ahí tenemos varias para seguir trabajando. Y dice que lo único que hay que hacer es meterlo por aquí, entre estas dos. ¿Ven? Ups. Con la señora se veía muy fácil, eh, muy rápido. Este no creo que... Lo hemos logrado. Y apenas vamos ni un... Ni es una fila, o sea, esto... Entonces, hay que ponerla aquí, rectito. Y habría que apretarlo así. Miren, ¿ven? ¿Ven cómo es tan bien apretada? O más apretada como este, que es aquí. Pero bueno, no vamos a hacer... Porque en caso que está mal, no queremos dañar aquí el proceso y que tengan que empezar de nuevo. Mejor lo vamos a dejar aquí. Está bonito. Miren, inclusive aquí tenemos muchas bolitas de lana, nada más que diferentes colores, para darle un toquecito más diferente. Por ejemplo, este que tiene un rojito y un negro, ¿no? Y acá lo que tenemos es como exposición de lo que vimos que está encima de la cama. ¿Qué les dije? Que si se ponen uno de estos, frío no van a tener. O sea, miren. Es así. Tú te lo pones así. Puede llegar el invierno con mucha nieve. Dana, así no va a tener frío. ¿Qué les parece? Bien. Bueno, vamos a poner todo esto en orden porque no queremos hacer aquí un desastre. Y bueno, aquí lo que pasa es que cuando una persona trabaja, pues varias personas pueden mirar y echar el cotorreo para que así la persona que trabaja, porque nada más puede ser una, pues la trabajada sea como más fluida, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí a seguir con más cosas que van en esta casa. O sea, porque sí hay, o sea, tan grande que es, o sea, cosas que ver, hay. Eso no nos falta. Y en este momento, donde nos encontramos es en la habitación. Es la habitación más especial de toda la casa. De hecho, es tan especial que nadie duerme aquí. Aunque miren, hay una cama bastante larga y también muchas almohadas que tienen plumas, pero no. Estas son nada más de decoración. De hecho, esta habitación nada más se utiliza en eventos muy importantes. Como por ejemplo, si tienes una hija o un hijo y se te va a casar aquí. Aquí va a suceder todo de que va a vestir a la novia y todo eso. O también, por ejemplo, de que llegan a pedir la mano de la novia o hay otro evento importante en la familia. O sea, todo va a suceder aquí, en esta casa. De hecho, aquí, en esta habitación. De hecho, como ven, tenemos aquí farfurí, o sea, platos en rumano, en la pared. Y de hecho, son muchos. O sea, miren, de todo ese lado. Bueno, a ese lado no, pero aquí hay alfombras, muchas alfombras. Ahí tenemos de ese lado y además ollas. Y de ese lado tenemos dos filas. Y de hecho, dicen, dice la dueña, que esta fila que está aquí, estos, tienen más de 100 años, estos platos. Así que hay que tener cuidado con ellos porque no los vamos a tocar. Tampoco alcanzo, la verdad. Pero aún así, no los iba yo a tocar. Y además, los íconos que vemos allá, que son de la religión ortodoxa, eso tiene más de 150 años. Bueno, digo, ya se ven como un poquito amarillitas, y eso ya le da un tono de antigüito, pero no me esperaba que tengan tantos años de antigüedad, la verdad. Entonces, así se compone una habitación especial. Y además, es el azul, o sea, realmente la pared, es el azul como vimos en el cementerio, en el cementerio alegre, que es el azul de Sopunsa. Casi se llama este pueblo, Sopunsa. Así que bueno, ahora sí, a seguir conociendo más lugares de esta casa porque parece que es un laberinto y que no hay escapada de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así concluimos este día tan tradicional de Rubanía. O sea, yo la verdad estoy muy feliz y muy honrada de poder vestir este traje. O sea, voy a dar una última vuelta más. Y ahora sí, nos podemos despedir de este bello hotel o pensión y también darle las gracias a la dueña de la pensión que se llama Iliana por dejarme prestado su traje. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en un próximo video. ¡Cuídense mucho! ¡Bye!